El concejal de Cultura y Festejos, Manuel Serrano, ha presentado esta mañana la programación del espacio Viva la Feria, que alucina las ofertas de ocio de la feria. En este espacio destaca la programación musical. Este año contará con artistas como Melendi, Supersubmarina o Medina Zahara. Más de 43 artistas, cuatro conciertos de ellos, porque así lo decía la licitación, serán de pago. Conciertos que están funcionando, como es el de Melendi, con el que abriremos la feria tras la apertura de la Puerta de Hierros el día 7. El día 12, otro festival con Supersubmarina, Chucho y Barry Brava. Otro concierto que está funcionando también en la mayoría de los sitios, el concierto Electro Latino. Es un concierto de DJ con Henry Méndez, con Dani Romero y Antonio Navalón. Y otro festival con Loquillo, Medina Zahara y Celtas Cortos. También quiero destacar, dentro de la programación, otro concierto o maratón de DJ con 40 principales. Serrano ha explicado que el espacio Viva la Feria echó a andar el año pasado, y alucina la antigua Carpa Rock y la Verbena Popular. El concejal ha señalado que ambos dejan un espacio de entre 3.000 y 4.000 metros para disfrutar de la música y de la comida. Y es que en Viva la Feria también habrá lugares habilitados para comer. Una feria declarada de interés turístico internacional, que hay que cuidarla por lo que nos jugamos en la economía de la ciudad, por lo que nos jugamos también en el empleo, porque aporta mucho a la feria también con lo que nos jugamos de proyección al exterior, porque en esos 10 días esta ciudad, cuando la alcaldesa de Albacete abre la puerta de hierros, está abierta esta ciudad al resto del mundo. El concejal ha agradecido la gestión que ha realizado la empresa promotora Territorio Musical. Y ha asegurado que esta gestión, iniciada el año pasado, no ha costado dinero a las arcas municipales. La programación que hemos hecho ha sido una programación muy compensada, creemos. Hay artistas muy comerciales, hay electrolatinos, hay también indie, hay música de los 80, vamos, que hay una amplia variedad de todos los gustos musicales. El espacio Viva la Feria se incluye dentro de las actividades organizadas para la feria de este año, que aglutina además la feria taurina, considerada esta como una de las mejores a nivel nacional.